Hola, muy buenas a todos, aquí Rarito Nuevo y seguimos con el multijugador del God of War Ascension Hoy os enseñaré a mi personaje, semi-dios de Hades Vamos allá A ver que tal se nos da esta partidita A ver que no hay aquí Venga aquí, maldito Este se tiene que llevar la arma chetada, tío Soy un semi-dios Y nadie podrá conmigo Joder Los martillos son contundentes pero muy lentos, eh Eh, que lo mato No, dale, dale, dale No, 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 no Bien Ah, di que sí Conquistando altar Vámonos Bien, chaval, bien Dominación total Vida Lluvia de lanzas Qué pena, has muerto Y me parto Bien, bien Eh, chaval Con un semi-dios Toma Vale, ya se lo ha cargado ese Yo cojo el altar ¿Cuánta gente somos? Ah, tres contra tres Vale Vamos bien Ah, vida, vida, vida Por favor Bueno, aquí hay dos No pasa nada Vamos a por ellos Vamo Hostia Hostia Venga, venga 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 No No Adiós Vaya chetada Bueno, de momento Tenemos una buena ventaja De la que me estoy fijando Vamos Soy un semi-dios Aquí, maldito Ah, se lo ha cargado Ojo ya el altar El altar es mío Más para arriba Hola, qué mamón Cómo me había dado cuando escalaba Los dioses intervienen en Uno Fon Sucuto Tepersero No Ven aquí, maldito Ah Este tío va chetadísimo Va con lo Esto con la Armadura divina Y luego la espada esa También es de las nuevas Las cooperativas Es que eso es una chetada Tío Eh, no, no, no Va con las botas de Hermes No Este tío es tonto Uf Ah, caíste en mi trampa Toma Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ahí, ahí Sin descanso Es que, ahora te van, ¿no? Sé que se ha quedado de piedra el colega Me lo ha vuelto otra vez Ah Uf, uf Hostia mía Pero es que es mucha peña lo que me hay, tío Espera, 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 espera Vamos a coger esto Vamos a coger esto Oye, vamos a una buena ventaja, eh Toma, lanza Y no ha hecho nada Ah, no, no, no lo ha lanzado yo ¿Quién está haciendo eso? Me cago en Allí estaba el colegui Vamos a por él Corre, agárrate Llegas, llegas Vamos a utilizar Las espadas del caos Redención, toma Que te quemas Chaval Que te quemas Toma Eh, no me toques Oh, este es el chetado No Puedo conseguir yo alguna arma interesante, eh Esto no puede ser Alguien que tenga algunas armas de lastor Me podría recomendar Cuál es La que mejor va Por así decir O no sé Como no sé Depende de cada uno, ¿no? Los gustos Pero no sé Si hay alguna en concreto Que digas O prueba esta Que está muy, muy bien No sé Alguno me molaría Pillarme Recuperaciones Ya, le voy a pegar una paliza Ya no me das Ahora cojo Este altar de aquí Te quiero una lucha, eh No le has hecho nada, tío Es que me da mucha rabia Ven aquí Maldito Ahora que lo está matando Pues nada Hasta aquí la partida De God of War Ascension Espero que os haya gustado Si os haya gustado Pues no dudéis En darle like Y favoritos Y nos vemos En un nuevo vídeo De multijugador De God of War Hasta luego